Hola gente como va, todo bien? Bueno me alegro. Hoy estamos acá en esto que es The Last of Us Left Behind. Sí señor, vamos a continuar con la última parte que era el enemigo de mi enemigo, no sé, era en el centro comercial me parece, todo así abandonado, así que nada, vamos a ver qué tal va a estar este cuarto episodio, esta vez no me voy a equivocar, cuarto, cuarto episodio, exacto, así que ahí vamos gente. Bien, empezamos acá me parece, sí. Empezamos así en el que fue el juego, no sé, se guarda ahí me parece, qué carajo, por favor. Mandamos un jodido de vida también. Silencio, me parece, es el, mi, 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 mi. Vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar. Ahí está moving. Tengo un chino. Ya, estoy muy seguro. Vamos a grabar. No, 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 no. Tengo dos chines. Diablos infectados Voy a matarte basura No lo puedo joder Infectarlos Me ha mirado el carajo de acá Quiero ver si hay botiquín o algo ¿Qué onda con esto? No hay botiquismo, boludo Ojalá que con este hecho no lo voy a meter No hay botiquín, dale loco, no hay botiquín Tiene que haber uno por acá Bien, hay comida No hay latas de esa mierda, viste ¿Dónde está ese bicho? No, ahí está Voy corriendo un poco Estoy recorriendo un poco porque no... Quiero ver si pueden meter un botiquín o algo No, no, que vuelvan de nuevo, viste No, 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 no No, no se puede ¿Por qué no me deja? No me deja, tengo que matarlo, en serio Carajo, vení, vení Acá estás El perro El otro Mierda, el carro Está acá abajo el luchaje ahora este Estaba recién acá arriba y ahora aparece allá abajo ¿Qué onda? Me cae todo Maniquíle, mierda Oh, qué puntería Si alguien está vivo, que no empiecen en sorprenderme O terminarán como sus amigos ¿Me oyen? ¿Sí? Sí ¿Se puede salir por allá? No, no llego No ¿Y qué hay ahí? No hay nada No suena así a mi parecido Vamos, ahora sí ¿Dónde vale estar vivo? Por aquí ¡Eli! ¿Qué pasó con las otras mochilas? ¡Impídate de las mochilas! ¡Mierda! ¡La puerta! ¡Ayúdame a levantarla! Aquí Busca algo para sostenerla ¡Te gustan tres, rápido! Esto Sí, sí, sí No se puede sacar esto No, no se puede Corazón ¡Eli, estás conmigo! Sí, estoy justo detrás de ti ¡Sigue corriendo! ¡Quítate! Salí acá ¡Retrásate! ¡Wow! Bien Vamos Arriba Los andanios Es nuestra salida Cualquiera chabón, si yo fue corriendo Vamos, vamos, se están acercando Sígueme Dale ahí abajo Estoy bien, estoy bien, sigue avanzando Hay una ventana abierta Casi logramos salir Dale, dale, una concholadora Vengan putos, dale No, 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 no Qué boludo que soy yo también, eh Mierda, mierda, mierda Dale Dale Cuéntate ¡No! 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 Creo que está despejado Bien, vamos Qué nervio, chabón ¿Qué? Está infectada, guacho Claro, ya entiendo Así es como se infectó ella Ella, perdón, ella, dije What the fuck Ahora entiendo por qué, como ella se infectó Y es inmune Claro No te preocupes Ya hice esto antes Soy casi una experta Sí Solo mantén la calma Mantén la calma ¡Diablo! 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 Hay más cosas por allí que puedes romper ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No me gusta la opción o no Dos Peleamos ¿Pelear para qué? Nos convertiremos en esas cosas De verdad Hay miles de maneras en las que podríamos haber muerto Y miles de maneras en las que podemos morir Pero peleamos Por cada segundo que tenemos para compartir Ya sean dos minutos Mirá que buena Qué interesante O dos días No vamos a rendirnos No quiero tener que rendirme Mi voto Esperemos a que pase ¿Sabes que podemos ser poéticas y perder la cabeza juntas? Estoy pensando en algo que lo dijo en el final del juego ¿Cuál es la opción 3? Sí, 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 sí Lo siento No hay opción 3 Ahora entiendo todo, claro Vamos Salgamos de aquí Claro Toda llena de sangre, mírala Uhhh Qué asco ¿Ya está? ¿En serio? Rrrrrrr ¿En serio? Fue corto ¿Eh? No lo sé Si, más o menos Fue corto ¿Eh? Me encantó este juego Este Me encantó la… El DLC este Esta bastante bueno Con la música Weekly Electro Hijo Me gustó ¿Eh? Cuenta el pasaje de él Y el pasado de ella, todo lo que era antes de ella, lo que hizo para salvar a Joel Lo que le pasó cuando la infectaron, cuando la murieron Contó todo lo que contó en el final del juego Su amiga Marlene era esa, la negra Bueno, perdón, la negra no, la morucha Ahí está, ahí está mejor Y nada, eso lo había dicho en el final del juego, me acuerdo Queríamos hacer poéticas y perder la cabeza juntos, ahí, juntas, o juntos, no me acuerdo Así había dicho en el final del juego, ahora sí me acuerdo Y dijo que había muerto en Boston Cuando ella dijo que se iba a ir a Boston a trabajar allá Ahora sí tiene todo sentido, ahora sí entiendo Ay, Dios Qué cheto aquí Bueno, gente Nada, nada, qué queda por decir Nada, muchas gracias a los que siguieron el DLC, este gran DLC Este gran DLC que estuvo bastante chetadísimo Igual la campaña principal estuvo más cheto Ah, qué cheto esto Así que nada, gente Nos vamos a estar viendo jugando al Life is Strange, creo Creo, o en Beyond Two Souls Porque la mayoría van a disfrutar uno de esos dos Pero bueno, ahora es un de fijo Nada, gente Muchísimas gracias por seguir la serie Y nos estamos viendo con Beyond Two Souls O Harry Potter, no sé Qué es esto, mascotas, muertas, no sé qué más Bueno, nada, gente Nos vemos en la próxima y muchas gracias por vernos Y nada, yo dejo acá mi amor de esta... De todos los créditos, gente Chau ¡No, no! No! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.